Walter no tienes más de casualidad Walter Manuel Walter Manuel Walter Manuel Por vos si mi amor Si Manuel ¿Sabes como hacer modo novio de la Jocelyn? Enseñá Es que está en el pelo y todo En cambio abajo el pelo es diferente Hace tiempo Venimos con una lámina ¿Te acuerdas? ¿A dónde la han utilizado? No, ahorita todavía está la más puesta La han puesto No nos ha quedado el tiempo Como mi mamá ha estado haciendo unas puertas Como a mi papá se lo llevaron Y él es el que pone arregla a la casita Osea la lámina entonces Esto es lo que está ahí todavía La van a utilizar En la reserva Entonces yo le prometo que vamos a dejar ¿Cuántas sandías le traje? Tres Cuatro Tres sandías Tres sandías para tu mamá Aquí viene ella ¿A mi suegra oís? Más tarde Decide que te dieron un peso Viene una bicha loca Más tarde Mira Ya me imagino a Emanuel diciendo Emanuel ¿Vos cómo estás Emanuel? Emanuel ¿Qué puedo hacer? Después que nos pagamos Ponemos la sandía Y para adentro No Hacele un hoyo a la sandía Emanuel se llama Un hoyo a la sandía Emanuel se llama Emanuel se llama Emanuel la sandía Emanuel la escuche Emanuel o Manuel Manuel Emanuel Manuel Yo Emanuel la escuche Emanuel ¿Quién es Emanuel? ah pues anuel doble a es que te escucho que dijo este armando el manuel el armando se llama ah y vos como te acuerdas de tu albañil asi llamaba pues no se llamaba asi no se llamaba asi como se llamaba ah alexander el manuel no alexander el manuel que yo sepa alexander porque yo como alexander lo conocí ah que fue el porton vaya quien no era el porton ah ya hasta el porton si no hay hasta el gran espacio abierto no se que el bicho que paso uuuu se ha superado oye como se mueve la casa ah porque usted dijo que yo he buscado bicho vivo y tampoco va a creer la aceptacion que me da ah pero con nano porque no me gustaba ah eras coqueta nada mas con nano porque a mi nano que me gusto chulo tambien te gustaba nano que calor hace y por que no luchaste por el camarón y el hermano el don el el cuñadito chinito tambien Walter jr y apuesto a quien va a venir la nalelita ah si esta vez a venir la nalelita porque ella salio de la escuela como chinito 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 como cinco niños la llaman se le dijo a ella mejor cama y la casa ya sabe Antonio un equipo de pulpo de seis bichitas es el minimo de dos hermanos de dos hermanos y viviendo en San Antonio ya va pensando en ay mejor pasen todos mucho ayuda pa lo sacan a uno si ya me iban echando la charrelera por allá fútbol cruz San Antonio pero entonces ahí vamos nosotros y alguien quede por la sandía ajá ahí a la otra ¿quien va? delen lleven la sandía lleven la sandía como les ocurre venir con Gina a estas niñas aquí si con las chanclas las poderosas cabalcos hoy no las quiso estrenar ahora no y la vas a perder yo para otra yo es el del campo con orgullo como me has cambiado chicle ah oye la chicle dice yo soy del campo y con orgullo ¿dónde vas? voy a hacer paño no literal no es que ya so ya so oye por nosotros como le dice cama pueblerina es toñeca cantonesa el novio es de san antonio es que a los de san antonio le dicen toñeca pues si pero se oye mejor cantonesa 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 o pueblerina no pueblerina no porque el pueblo ya viene siendo cara sucia vos sos de cantón cantonesa si el pueblo vamos a contar cachiporra porrista porrista ojo porrista no porque las colegiales no son así así son las porrista lámina 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 en el techo En el techo. Y ahí está la cadera. ¿Cuántos de dos hay que una decena? Una. Mira los pedazos que quitar. Yo creo que una decena. Pues la es incibierto. Sí. Sí. ¿Con los techos? Ah, pues sí le sirvió bastante. Pero si están los dos tirones. Sí, los dos, pero no hay nadie. No, no está. Alonso, pero se llama él, pero no está bien. Es que él sale a trabajar. Sí, es que hay entrada y salida. A ver, señor. Mira un lavadero. ¿Este es un lavadero? Sí. ¿Esto es un lavadero? Sí, es un lavadero. Ya ve. Para el lavadero lo tiene, si aquí lava. Sí, aquí lava la ropita. Un lavadero, quiero ver. Sí, sí. Tienes que ir ensayando ya. Tienes que ir ensayando. Tienes que ir ensayando ya. Al río tienes que ir a lavar. Al río tienes que ir a lavar. Baja y con cara a un río. Una lavadora y una secadera. ¿Ve? El de Ciudad no puede abrir, ve. Y que cierra de último. Y que cierra de último, sí. Que la haya de cerrar, por favor. Que lo cierre ella, que lo cierre ella. Tiene que abrir. Él tiene que abrir todo eso. Tu casa ya tiene que desordenar. Sí, porque cuando va a dejar el canal. Cuando va a dejar el canal. No, la milpa. ¿Por eso? Sembrándole y todo eso. Vos haceslo, intentarlo. Espere, pues. Ay, no, nada de espejo. Vos decís que sos de campo y tenés que demostrarnos hasta cuando lo veas. A palabra, nada más. No, hombre. A ver, tírenme. Déjame, no lo ayude. Ay, no lo digas. ¿Por qué no se estira esto, pues? Como que es la tina. Espera, por qué no se estira esto. Es que hule, ¿eh? Ajá. No le ayude, Kama. No, Kama. ¿Le está ayudando con un dedo, Kama? No, no, no quiero que me tope aquí cuando se viene. Qué mentira. Falso. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Casi, casi, casi. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. ¡Uy, uy, uy, uy! Eso, cantoñeca. ¿Cómo que no? Eso, toñeca. Esta es primera vez de mucho. Eso, toñeca. Así se hace. ¿Cuándo vayas a dejar las vacas de tu chavo? ¿Cómo? A cerrarle falso ya. ¿Cuándo les abre el falso lo cierres para la moto? Ajá. De la casa. Se me hace. Ajá. ¿La ves si me van a invitar a Mamone? Sí. No le gusta caminarme la vez. Es cierto. Es cierto. Ya está arriba el carro, mire, cama. Ya está arriba el carro, la niña. Mira, la niña Carmen. Mira, la niña Carmen ya está arriba, ve. Ya está arriba. Ya está arriba la niña. Ya está arriba la niña. Ay, ahí sí. Buenas. No me digas, señor. Esa es ofensa para... Buenas, buenas. ¿Qué pasó? Señor, me está diciendo ella, mire. No, no, no. Señorita, por favor. Señorito. 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 Yo quiero jocote. Yo quiero jocote y corte de la de jocote. Señorito. ¿Y la mini que se puso aquel día? ¿Cuál mini? ¿Cuál mini? ¿Cuál mini? La mini que se puso aquel día. Ay, pero la... ¿Dónde está? No, mejor que me la preste la colegial, la de Caicón. Esa, mire, esa faldita me gusta, mire. ¿Esta se la quita? Esa, sí. Quítesela, por favor. No, la vacla, porque ven en la... ¿Quién me invita? Él así la quiere, porque dice que... ¡Mireme! Mija, chavrosa. No, porque tú es colegiala y la mía. No importa. Vamos a darla todo así. ¿No? ¿Es usted? ¿Y te lo puede? ¿Sí? ¿Qué más tengo que enseñar, mija? Sí. Carne hay. Démosle. ¡Sue la carne! Hoy vengo con la energía de darle. Vengo con la energía de darle. Hasta detrás de mí también. ¿Qué le dé? ¿Qué le dé? ¡A usted! ¡Vieja, chavrosa! ¡Vengo! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah, no, diablo! ¿Ya te cambió? ¡Venga! ¡Vuelve a comer romp! ¡Ya te cambió, diablo! ¡Hago una pausa! ¡Pausa! 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 Ahorita, vamos a pasar por donde las que tienen el producto que dejaron, ¿verdad? Ya pasamos. ¡Ah! Unas, dos casas han pasado. Abuela, ¿cómo sabe? Baby. ¿Cómo sabe usted? Entonces, usted va a ver quién tiene las cosas y quién no va. Y el que no las tiene, ¿verdad? No, obvio que los víveres no, porque ya los comieron. Sí, los víveres. A mí no me dieron la seña. ¡Ah, pero la necesitaba! ¡Sí, por eso! Yo tengo la seña. Es un puñito muy bonita. Y como no lo he necesitado. ¡Ajá! Mire, ve. Quien tenga las... O sea, tan bojo. Quien tenga las bolsas de todos los productos que he botado, le regalamos segundo víveres. ¡Vaya! Yo se los tengo todos ahí. Todos los tiene, pues. Hasta la bolsa, pero desocupado todos. Por bocón le vas a tener que deber una a ella. Pero sin nada de alimento ni nada. Por bocón le vas a... te va a tocar deberle una a ella. Sí, sí. Mire, no le vaya a ayudar. No, no, no. ¡Mire, vieja chambrosa! No, yo, yo, yo mismo. ¿Por qué no salió cuando nosotros venían? ¿Vieja chambrosa? Sí, sí, sí. ¿Por qué no salió cuando nosotros veníamos? Allí estaba, pero ustedes pasaron más ríos que un ventoso cuando viene para jugar. Oiga, oiga, ya la conocí. Los bichos van a ir. Mire, mire, ¿quién le dijo usted? Pero allá del diablo, me dijo, y a ese me dijo, hay que reprenderlo en todo tiempo. Mire, pues, ¿por qué tiene usted que nosotros veníamos para acá, pues? Si no, a nadie le informamos. Sí, no, yo le he visto. Pues, y mis ojos nadie le informan. Y mira, mire, mire, mire. Y está aquí un poco apagado. Ah, entonces usted no puso la lámina, va. Por eso siempre escuche el hoyo que tiene ahí los guachos siempre. No la voy a quitar para vigiarlo por ahí, porque si no, no avisa. Ah, pues no, ahorita vamos a pasar a echarla. Ah, o sea, que usted no la ha puesto. No la ha puesto. No la ha puesto. Ah, pues va a ser la primera. Pero no la he puesto. Es porque solo la lámina, yo quiero pagar la mano de obra para que me la pongan. Y no, el día que llegó le di para eso. Para la venta. No. Si me puedo gastar eso, dijo, ¿cuál? ¿Con qué voy a comprar y de dónde voy a seguir pidiendo? Oiga, no la he puesto. Oiga, no la he puesto. Permítame ahí. Va. Cuando usted hace de una venta, ¿para qué hace la venta? ¿Para ganar o para perder? Para ganar, pero guardar. Ajá. Oiga, guardar. Entonces, ¿y lo tiene guardado? Oiga, me bien. Cuando yo veo el total, veo que me alcanza para seguir comprando, para comer y para producir en mi casa. Ajá. Segura. Pero si yo me tiro, que ahora gané, me lo tiré todo porque tenía hambre, entonces no voy a juntar. ¿Tienes ese, bebé? Si ella entré un año, tengo que juntar. ¿Sí o no? Todavía va a estar tachada. Ajá. No importa, no importa que me tache. No, pero vamos a tachar si la lámina no la tiene ahí, la ha vendido. Ahí sí vamos a tachar. Vámonos. Vámonos. Sigamos, bebé. Vámonos. ¿A dónde está su casita? Aquí. No, la de ella. Allá, mire. Esa, eh. Vamos a ver. Vamos a ver, pues. Vamos a ver, que sí la he utilizado. No, no, no. Vamos a ver si la ha utilizado o no la ha utilizado. ¿Qué? Víja chambrosa, si usted tendría que dar el ejemplo de ponerla. No tiene pisto. Ella estuvo esperando todo el día hasta que le llevamos la lámina. Muela. Porque le dijimos que al final íbamos a ver. Ajá. Pero ella creo que le llevamos roper. Dice la vieja chambrosa que no la ha puesto. Víjate el gavetero, ahí está la cama. Ajá. Porque nos ha quitado la lámina porque solo éramos una docena, va. Ajá. Vaya, entonces ahí está. Y a la mujer la puso porque sí se asolió con ganas. Y mira, con estas le mira a la cama. Sí, sí, el roperito a la parcito. Mire, ve, qué bonito. Quítese ya chambrosa que ruina la loma. Como digamos al revés para que yo haga las cosas al derecho. Ah, ok. Acuérdese. Párese, párese. Párese. Allá no puede, sabe que sí.